Amigos y amigas de Al Momento, en esta tarde nos acompaña Tonatiuh Farías Salgado, quien es el director del Instituto Municipal de la Juventud, que hoy accede a visitarnos aquí en nuestras oficinas de Al Momento para platicarnos acerca de las acciones que está realizando esta importante dependencia, que desde luego es de vital importancia que la ciudadanía conozca. Farías, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, aquí visitando Al Momento con esta invitación que nos hacen. Y agradecerte el espacio. Gracias a ti por acompañarnos. Híjole Farías, pues me atrevo a decir, una administración municipal pues un poco, tal vez complicada, ¿no? Porque tenemos una pandemia que nos obliga a hacer cubrebocas, desde luego, que tal vez como que no dio la pauta de poder hacer todas las acciones que se querían hacer. Sin embargo, me parece que hay acciones importantes que destacar. ¿Qué nos puedes informar? ¿Qué estamos haciendo ahorita en el encubre? Primeramente, nuevamente, gracias a todo el estudio, a tus seguidores y a la gente que visita al momento. Decirte que esa es una parte muy importante que comentas. Esta administración tuvo pues este problema del COVID, pero no limitó el seguir haciendo acciones. La presidenta municipal, la licenciada Dela Romano Campo, pues nos instruyó desde que el primer momento que a mí me dio la oportunidad de estar al frente al Instituto de la Juventud de Acapulco, pues hacer todo lo posible para que a estos jóvenes acapulqueños tuvieran grandes oportunidades. Y así es como lo hemos hecho. Sí, la pandemia ha limitado mucho, en lo económico también, en lo económico desde el ayuntamiento, pero se han logrado hacer muchos convenios con diferentes empresas, con apoyo del gobierno federal, con el Instituto Mexicano de la Juventud y algunas otras empresas de nivel nacional que nos hicieron pues este gran apoyo, esfuerzo, de colaboración para poder llegar a más jóvenes, ¿no? Pues tenemos por ejemplo la Prepa MX, que eso fue pues algo muy importante, en el cual pues se identificaron más de 180 jóvenes, en los cuales pues yo creo que la oportunidad de seguir adelante, pues ya la tienen, ¿no? Ellos van a seguir teniendo, poder tener un empleo, un empleo mejor y seguir con eso, pues la educación, ¿no? Que es lo más importante para un joven y obviamente la oportunidad de un buen trabajo. Ahorita, por ejemplo, ¿qué vamos a tener? A partir del día de lunes, hoy se lanza la convocatoria en la página del Instituto, que es Acapulco, en Juve Acapulco Oficial, en el cual vamos a hacer un convenio con una empresa que se dedica a fabricar lentes, en los cuales pues ahorita sabemos que hoy en día la tecnología y las clases que son en línea, pues es una realidad, es un momento, es todos los días y que a veces los jóvenes pues no tienen esta capacidad o poder adquirir unos lentes que realmente es importante porque a la hora de estar en una pantalla mucho tiempo, pues afecta la luz y que es lo que necesitamos, pues unos lentes, ¿no? O a lo mejor hay jóvenes que realmente lo ocupan para poder leer, ¿no? Y no tienen ahorita pues este recurso para poderlos tener y más del 75% que el Instituto de la Juventud logró con este descuento, con esta firma de convenio que van a ver en próximos días y que en la pantalla lo vas a poner, pues va a estar disponible, ¿no? Se les va a dar toda la información de dónde, qué días y qué horario para que ellos puedan ir a este lugar, ver cuáles son los lentes que se requieren y ver el gran porcentaje de descuento que se está realizando con esta firma de convenio. Un gran descuento, sobre todo beneficiando ahorita, ¿no? Así es, es buscar las oportunidades, a lo mejor sí comentaba nuevamente que pues la limitante económica del gobierno que ahorita tenemos por esta gran pandemia y que los recursos se han ido a, pues destinados a este problema del COVID, pues y hoy, que es la tercera oleada que está muy, muy fuerte. Yo creo que hacer un llamado muy especial pues a los jóvenes acapulqueños, en los cuales a lo mejor veían que no eran propensos a tener pues el COVID. Hoy nos estamos dando cuenta que en esta tercera oleada pues son los jóvenes y los niños en los cuales están infectándose y qué es lo que queremos, pues mejor yo creo que guardarnos como jóvenes. Yo sé que muchos de ellos quieren salir, quieren divertirse, pero hoy es tiempo de poder no sólo cuidarse para sí mismo, ¿no? Es cuidar a nuestra familia, a nuestros abuelos, a nuestros padres y obviamente a nosotros mismos para que no llegue una desgracia a casa y pues qué necesidad existe, ¿no? El estar en la calle, hay que guardarnos. Farías, en otras ocasiones yo te he entrevistado y hemos platicado precisamente de las acciones que realiza el INJUVE. Me llama la atención que durante la pandemia, antes, durante y bueno, todavía que esto sigue desgraciadamente, el INJUVE fue un importante punto para las personas, para los jóvenes que estaban buscando empleo. Con este programa me parece que se llama Empleo Joven. También, ¿cómo está en la actualidad? ¿Cuántos beneficiados, más o menos, que pues hoy podemos decir que tienen como una cierta oportunidad, ¿no? Y sobre todo importante la capacitación. Por ejemplo, lo que dice es Prepa MX, de que pues de cierto modo ya le das herramienta a los jóvenes para seguir incursionando en el mundo laboral. Así es, este programa que se llama Empleo Joven es un programa que siempre ha estado constante en el instituto y pues que sí, limitó el COVID y limitó los semáforos de poder tener pues más vacantes, ¿no? De las empresas, de los hoteles, de los restaurantes y de todos los, pues el comercio en general, ¿no? Hemos tenido desde el rojo, pues sí, muchas limitantes. Fuimos cambiando naranja, amarillo y fueron saliendo más oportunidades de trabajo. Hoy estamos regresando, pues estamos amarillo en este momento y esperemos no regresar al rojo que sería algo muy triste para, pues para todos, ¿no? En lo económico, en la salud y pues que es lo que queremos que la vida siga normal pero hoy necesitamos seguir con todas las medidas preventivas. El porcentaje que comentas de jóvenes que se han beneficiado con empleos pues ha sido muy constante en ocasiones por los meses diferentes de colores pues en ocasiones se han colocado en todo lo que va desde el primero de abril del 2020 donde yo llegué al instituto, pues hemos colocado a unos 1.500 jóvenes con empleos. Sí, no te puedo decir que han sido grandes empleos de que ellos estén en sus ramas pero sí ha dado la oportunidad de poder, pues, seguir trabajando y poder llevar el sustento a casa o en ocasiones seguir estudiando. Eso es algo muy importante pero ahorita cuando regresamos a Verde entraron, pues, ahora sí las escuelas ya solicitando maestros que son escuelas, pues, de paga en los cuales hemos tenido convenios y nos hablaron, saben qué, necesitamos psicólogos necesitamos abogados contadores y han estado trabajando en línea han estado iniciando, pues, un empleo de, pues, en casa pero ya haciendo lo que ellos realmente estudiaron. Entonces, te comento nuevamente que esto de la prepa MX, pues, fue una gran gestión, yo creo que la oportunidad directa de un joven de tener su preparatoria y poder seguir estudiando y poder seguir trabajando y a lo mejor tener un mejor empleo pues es algo que es tangible y algo que, pues, seguiremos buscando. Claro. Bueno, finalmente Donatiu Farías estamos atentando con Donatiu Farías director del INJUVE municipal ya hiciste bien ya bien hiciste el llamado a la juventud a seguirse cuidando a seguirse vacunando pregunta inevitable como ya estamos prácticamente unos meses de cerrar la administración ¿cómo va a cerrar el INJUVE en estos últimos meses que le resta a esta administración que a cabeza a Adela Román continuarán estos programas? Finalmente, ¿qué nos puedes decir? Pues, esa pregunta es muy importante yo creo que algo muy bueno es que, pues, el gobierno que seguirá pues seguirá este proyecto de la cuarta transformación y que, obviamente yo creo que los compañeros que lleguen a estos lugares a estos puestos pues van a seguir o vamos a seguir trabajando de la mano para poder seguir gestionando y apoyarnos por ejemplo lo de la prepa MX que realmente hace algo una nueva gestión y que exista nuevamente la oportunidad de jóvenes porque sí te puedo decir que hace el mes pasado se entregaron los certificados y después de que los jóvenes vieron que pues fue una realidad y que no era una mentira y que los certificados estaban en sus manos esos jóvenes pues empezaron y iniciaron a escribir a la página y iniciaron a llamar al instituto para ver cuándo era la segunda oportunidad de este de este gran pues apoyo ¿no? entonces ¿qué es lo que queremos? pues que siga la cuarta transformación en el puerto de Acapulco y que así va a ser y que los compañeros que nos van a que nos van a relevar en estos cargos pues sé que van a hacer un buen trabajo y que van a seguir con estos grandes proyectos ¿cómo cerramos como administración que encabeza la presidenta la licenciada de la Romano Campo? yo creo que bien yo creo que en el Instituto de la Juventud se hizo mucho a lo mejor con poco y con un gran problema como es la pandemia y que todo lo que hemos hecho ha sido muy público a lo mejor no han llegado a todos los acapulqueños jóvenes a los acapulqueños pero te puedo decir que estos grandes apoyos son tan tangibles y que van a seguir desde no hemos parado a lo mejor nos faltan unos meses pero así como lo que vamos a lanzar el día de hoy con estos apoyos de los lentes con un gran descuento y que va a ser también un gran apoyo vamos a seguir haciéndolo yo creo que el Instituto de la Juventud no va a parar hasta el final de la gestión que nos toque y así será yo creo que pueden contar con mi amistad como pues hoy director y mañana no sabemos que pasará pero seguiremos también trabajando para los jóvenes desde cualquier momento o desde cualquier lugar donde estemos perfecto pues Farías como cada invitado que viene a esta entrevista al momento pues permíteme otorgarte la gorra para que te la pongas excelente lo voy a poner hoy y desde luego nos presumas y nos compartas en nuestras redes sociales muy bien y agradecerte mucho el favor de tu visita pues acuerda que aquí tienes una casa y aquí tienes micrófonos muchísimas gracias y pues reconocerles que a lo mejor es nuevo el programa pero que ha impactado al puerto de Acapulco con esa información verás todos los días te agradezco mucho y seguiremos trabajando de la mano bueno pues ahí está la entrevista con nuestro amigo Tonatiuh Farías director del Instituto Municipal de la Juventud también expresarte desde luego aquí tienes los micrófonos abiertos y aquí está tu casa muchísimas gracias agradezco perfecto vamos a la pausa en breve regresamos que tal buenas noches yo soy Enrique Guzmán y estamos al momento gracias por acompañarnos aquí gracias por acompañarnos gracias por acompañarnos Gracias por ver el video.